¿Permiso? ¿Puedo hablar con el papá, mamá? No, querida. No he tenido tiempo, pero ya lo voy a hacer. Ay, pero usted me prometió que lo haría, mamá. Oiga, ¿puede dejar ese libro, por favor, y preocuparse un poco más por mí? Ay, perdona, hija. Tienes toda la razón. Voy a hablar con tu padre apenas regrese. ¿Salió? ¿Y a dónde fue? No sé. Me dijo que tenía que resolver un asunto muy importante. ¡Basta, Clara! ¡Basta! ¡Por favor, escúchame! ¡No insistas con eso! Escúchame. Mi sobrino ama a tu hija. ¿Por qué no dejas que estén juntos? Si conocieras mejor a Rafael, ¿te darías cuenta de lo bueno que es? A pesar de que no ha heredado nada de su padre. A ver, escúchame, mi amor, por favor. Mira, mi rechazo hacia tu sobrino no es solamente por motivos económicos. Él y yo tenemos ideas políticas radicalmente opuestas, entiéndelo. Pero... Él no es para mi niña. Pero él la ama. Hablé con mi hermano. Y él está dispuesto a apoyarlo económicamente. Rafael te va a entregar una importante suma de dinero. ¿Por qué no me habías dicho eso? Porque lo acabo de saber. Pero eso cambia totalmente las cosas, Clara. Tu hermano posee una inmensa fortuna. ¿Eso significa que estás dispuesto a aceptarlo de nuevo? ¿No? No, eso no es posible. No, Rafael no reaccione así. ¿Cómo tiene que reaccionar, mujer? Lo siento, pero él no puede estar aquí. No, pero ¿qué va a pasar con nosotros, Rafael? ¡Rafael! ¡Rafael! Un chaguito nomás para el descanso en la segunda partida. Martín, amigo mío. Siento reinar en la noche, pero yo ahora me retiro. ¿Qué le pasó, hija? Lo conversamos mañana. ¿Usted viene conmigo o no? No, yo me voy a hacer cargo de Agustín, que está borracho. Está muy bien, me parece muy bien y... Está muy bien, hablamos mañana. Adelaide, ¿qué le pasa? A ver, vamos. Vamos. Ya está lista mi niña. ¿Lidia? Sí. El invitado de mi papá está en su pieza. Martín, o sea, don Martín no. No ha llegado. ¿Y sabes dónde se fue? No, no tengo cómo saberlo, pues, oiga. ¡Ay, lo detesto! ¿Por qué? ¿Se portó mal con usted? Porque es un mal educado. Lo único que quiero es que se vaya de aquí. Oiga, y qué lástima que lo hayan tomado preso. Se lo merece. Lidia. Sí. Quiero que vigiles a Martín. Que me digas cuándo sale y cuándo regrese. Que revises todo lo que tenga. Y si encuentras algo extraño, me lo comunicas. Como usted diga, si te lo hago. Por favor, por favor, Agustín, silencio. Se dio cuenta. Los lindas que eran esas chinas. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Pero no, por favor, guarde silencio. Que se van a despertar todos. ¿Cuál le gustó más? Después le digo. Por favor, vaya a contarse. Silencio. Tienes toda la razón. Silencio. Pero ya mismo tiene que ir a ver a mi sastre. Muy bien, muy bien, María. Pero ahora vaya a costarte. ¡Qué cándalo es este! ¡Ranita! Agustín está borracho, pero qué vergüenza. ¿Se puede saber por qué mi hermano está en este estado? Yo creo que mejor le da explicaciones mañana. Ahora es mejor que se acueste. ¡Déjeme a mí! Yo me encargo. Silencio. ¿No le ayudo? No, Lidia. Retírate. ¿Me puede explicar qué significa esto, Agustín? Eh, bueno, fuimos a ver unas amigas. ¿Unas amigas? No sé. No tomé un poco más de la cuenta, pero fue por acompañar a Martín. Él no se quería venir. Parece que se enamoró de una china. ¿No? ¿Se puede saber qué está haciendo? Es bastante obvio, ¿no? ¡Quiero que se vaya de mi casa! ¿Se podría saber por qué? No. No quiero decírselo. Está bien. No diga nada. Si con usted no se puede conversar, usted no es más que una niñita caprichosa, maleducada. Pero no se preocupe. Que yo a su casa no pienso volver nunca más. ¡Eso espero! ¡Leonor! La hermana, ¿qué está haciendo? Se volvió loca. Soluciona el problema de Martín Rivas. Un tipo con esas malas costumbres no merece vivir bajo nuestro techo. ¿Qué? Espere que le cuente al papá la calaña de persona que era su invitado. ¡Oh, Dios mío! ¡Martín! ¡Martín, espere! Por favor. Vuelva a la casa. Después de como fui tratado por su hermana, imposible. No, no. Hubo un error. Déjeme que le explique. Bueno, si Leonor lo trató de esa manera, fue porque... Bueno, yo anoche les dije que me quedé acompañándole a usted en casa de los Molina y por eso se me pasaron las copas. O sea que yo soy el culpable. Bueno, tenías que salvarme de alguna manera. Por favor, les ruego. Les juro que todo se va a arreglar. Vuelva conmigo a la casa. Yo volvería. Pero con una sola conducción. ¡Adaida! La mamita quiere que la ayude en la cocina, pues. No puedo, tengo que salir. ¿Y a dónde va? Rafael no se la va a llevar pelada. Llega el momento que Matilde Lee y yo nos conozcamos. Le voy a decir toda la verdad a las señoritas. ¿Qué verdad, Elaida? ¿Qué estoy embarazada? Yo misma me voy a encargar de que se olvide de mi hombre. ¿No puede decir qué estamos haciendo acá, tía? Don Fidel Elías quiere hablar con nosotros. No tengo idea de qué va a decir. Buenos días, Clara. Buenos días. Ah, buenos días. Clara, encantada. Le agradezco que haya venido. Rafael. Buenos días. Rafael, ¿qué está haciendo acá? Realmente no sé qué hago acá. He tomado una decisión muy importante con respecto a ustedes dos. Si quieren estar juntos, no me voy a oponer. Rafael puede retomar su noviazgo con mi hija Matilde. Desde hoy no habrá ningún impedimento para que lo hagan. Creo que Agustín ya le dio las condiciones que le manifesté para quedarme en esta casa. Sí, me lo dijo. Entonces, adelante. La escucho. Pídame perdón. Perdón. No. Así no. De rodillas. Puedo pedirle perdón de rodillas. Pero solo se cierran los ojos. ¿Cómo se le ocurra pedirme algo así? Si quiere quedarse en esta casa, quédese. Y si no le gusta, Santiago, tiene varias esquinas donde pueda dormir. A ver, señorita. ¡Suélteme! 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 Martín. 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 Eso es por haber dejado preñar a mi hermana. Espero que me perdone por haber provocado este incidente. Voy a hacerlo, pero solo porque tu hermana me lo pidió. Pero escúchame bien. De ahora en adelante, tu mesada queda suspendida. Estaba en su dormitorio. ¿Se puede saber quién le dio autorización a usted para registrar mis cosas, señorita? Ese diario está prohibido, Martín. Pero yo soy libre de leer lo que se me antoje. No me diga que pertenece a la sociedad de la igualdad. ¿Por qué no querías violencia, Martín? ¡Rápido! Regresión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!